Hoy es un día muy importante para los niños y niñas saltillenses, pues a partir de hoy tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única y maravillosa que, así como a mí, les cambiará la vida. El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde José María Fausto Siller, ha lanzado la convocatoria para la edición 2024 del Cabildo Infantil, con el propósito de ofrecer a las niñas saltillenses espacios de expresión y fortalecer sus derechos humanos, y esta mañana se llevó a cabo la presentación en la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra, en presencia de autoridades como Beatriz Dávila de Frausto, presidenta honoraria del DIF Saltillo, Aníbal Soberón Rodríguez, director de Desarrollo Social, Daniel Eduardo Samperio Dávila, director general del DIF Saltillo y funcionarios del Instituto Electoral de Coahuila. Para nosotros es un orgullo la participación, nuestra gratitud para todos los maestras y maestras de cuarto, quinto y sexto de primaria que se han visto involucrados en esto. La verdad que se trabaja bastante. Si comparamos a Saltillo con otros municipios del Estado, los rebasamos por muchísimo. Con imágenes de información para Tiempo.tv, reportó Alejandra Vigil.